Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión te traigo un story time. Me lo habíais pedido, así que aquí está, al igual que cuando me pedisteis el vídeo del roleplay, 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 como lo llaméis, también lo subí. Yo lo que me decís os lo traigo, ¿cómo no? Así que, pues nada, hoy os traigo aquí un story time, pero como no sé muy bien cuáles son vuestros temas de interés, y en la descripción me ponéis de qué temas queréis que haga el siguiente story time. Así que, este, como no ha dado tiempo a elegir el tema, porque no tengo pestaña comunidad, comunidad, suscríbete, si te suscribes y llegamos a los 500 suscriptores o suscriptoras, porque hay más suscriptoras, desbloqueo la pestaña comunidad, así que suscríbete, por favor. Bueno, bien, así que hoy os voy a contar sobre mí. Hoy te voy a contar un poquito sobre mí. Bien, me dijo Rochihuahui que hiciera un acercamiento al micrófono, no sé a qué te referías exactamente, no sé si te refieres a que me acerque a cámara, eso en postproducción, lo hago, aléjate, un poquito, es que si estás muy cerca me pongo nervioso, o si simplemente me dijiste que me acercara más al micro, no lo sé. Por cierto, hablando del micro, tenemos nuevo micrófono potente, como mi canal. Tenemos la Zoom H6, me ha costado un riñón y parte del otro, pero la calidad mejora un montón, sobre todo a la hora del ruido interno, no tiene comparación el ruido interno de una con la otra. Los amplificadores también son mejores y son dos cápsulas más grandes y tiene micrófonos intercambiables, es decir, le puedo poner un avión. Bien, no sé por dónde iba porque ha pasado un avión y me ha cortado el hilo de la conversación. Así que, pues nada, lo dicho, tenemos nuevo micrófono. Pensé en comprarme el Blue Yeti, pero me niego a comprarme un micrófono USB para un ASMR. No, 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 yo no puedo, entiendo que es el favorito de muchos y muchas, pero me niego. Si algún día me lo compro, me compraré el micrófono Blue Yeti, pero con condensador, con condensador. El Blue Yeti que va con XLR, el profesional, el del XLR, ese sí, ese sí que me lo puedo comprar, pero de momento con esto es incluso más caro, así que vamos muy bien. Además que otro de los motivos por los que no me compro, el Blue Yeti, es básicamente porque todo el mundo lo usa. Y como todo el mundo lo usa, no creo que sea buena idea comprarlo, porque si no, que es lo que me diferencia a mí de otros canales. Si todos tenemos el mismo micrófono, al final si hacemos los mismos triggers, que tampoco es eso, pues suenan casi todos igual. Entonces me gusta comprarme micrófonos distintos, aunque este lo tienen bastante gente. Pero me compré otro, que es el Zoom H3, que es 360, pero era muy caro y lo devolví para comprar este, que tiene capsulas intercambiables y es mucho más versátil. Así que tenemos este, y si alguna vez monetizo el canal, cosa que no lo sé, esperemos llegar, pues entonces lo compraré. Y bueno, dicho eso, empezamos con el story time, que no es un story time. No es un story time en sí, sino una presentación. Así que empezamos. Empezamos. Mi nombre es Rubén Ayuso. Amores. Y de ahí viene el nombre de mi canal. Amores ASMR. Amores ASMR. Porque el segundo, y no el primero, porque el segundo me parecía más agradable para un canal de ASMR, como más dulce. Y yo pienso que quedaba mejor. Así que lo puse, así. Tengo 22 años. Soy del 18 de mayo del 2000. Así que los tengo cumplidos desde hace poco más de un mes Estudio Ingeniería Industrial aquí en Valencia Y me quedan pocos créditos ya para acabar También trabajo a veces, he trabajado ya en bastantes empresas Con lo que me he podido comprar un coche, una cámara, todos los micrófonos, las luces, en fin Muchas cosas para vosotros From my heart, perdón, from my heart From my heart to yours Un beso guapas y guapos La siguiente Soy de Valencia, España Donde la calor, la playita y el sol abundan hasta en invierno Bueno, la playa no porque yo al menos no me meto en invierno Mis aficiones han ido cambiando a lo largo de los años Bueno, primero de todo tengo un perrito Bueno, un perrito no Un super perro de 40 kilacos que si lo quieres ver Te dejo mi Instagram aquí para que lo veas Has visto como capto tu atención Y te derivo fuera Pero ahora no Después del vídeo Que me bajas la retención Y a Youtube no le gusta que le bajes la retención Del vídeo Perfecto Es un galgo muy bonito Como yo Mis aficiones, como iba diciendo Siempre han sido Uno, los videojuegos Eso me ha acompañado toda la vida Toda la vida He jugado a videojuegos Mi primera consola Si no recuerdo mal La primera que jugué No sé si Tiene que ser una de estas dos No recuerdo Cual fue Antes Bueno, sí La play 2 Creo que fue La primera A la que jugué Que era de mi padre Y si no es la play 2 Claro, es que creo que salió en 2002 Pues si no era esa Sería la Mega Drive 2 Que era de mi madre Y estaba en el chale de mis abuelos Y me acuerdo que la cogí Y jugaba al Sonic Estaba el 1 en el cartucho Estaba el Sonic 1 Creo que el 2 Y habían más juegos Pero yo solo jugué Al Sonic Y a uno de ninjas Que era la leche Pero no me acuerdo De su nombre Si encuentro en cartuchos Lo diré Otra 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 de mis aficiones Es el kickboxing Hice kickboxing Durante bastantes años En la ESO Hasta Entrar en bachiller Quien no sepa lo que es bachiller Porque no sé El sistema educativo De Latinoamérica Que sois la mayoría De mi público México Argentina España Esos son mis tres principales paisos Luego Paísos Ya estoy parlante En valencia El valencia es como el catalán Pero es que no sepa Bueno, os hablo en castellano Que si no Algún se me pierde Para que no sepa lo que es El bachiller El bachiller es la preparatoria Los dos años antes de entrar a la universidad Ahí creo que lo dejé En segundo De preparatoria Porque es un curso Muy importante Para entrar a la universidad Y entonces ahí Lo dejé Y luego No volví La verdad Porque mis compañeros También se habían ido Así que pues He tenido que hacer un corte Porque ha pasado Una vecina Con unos niños Dando Perridos Salvajes Y es que eso era Insostenible Total Que he tenido que parar Un momentito Y de paso Me he hidratado Que es muy importante Para este verano Para los de Latinoamérica Un abrazo Y que disfrutéis del frío Ojalá lo pude disfrutar yo Porque estoy Con más calor imposible Porque Se me ha roto El aire acondicionado Y estoy pasando Unas calores Insoportables Bien Yo grabo Una Sony A7 III ¿Vale? Entonces La Sony A7 III Es una cámara Full frame Es decir De 35 milímetros Y por tanto Le pudo poner Objetivos Analógicos Los antiguos Por eso me compré La cámara Zenith Porque venía Con este objetivo ¿Vale? El Helios 44 M4 Que es un 50 milímetros ¿Vale? Uno No sé si Creo que era un 55 58 milímetros Es un 58 milímetros O diría que era un 50 Bueno Como sea Este objetivo Hace un desenfoque Muy bonito Muy bonito En forma de espiral Es una maravilla Y se lo pongo A mi cámara Porque es brutal Es espectacular Si encuentro alguna foto Que he hecho con él Os la pondré Porque grabaros un vídeo Con eso No tiene sentido Porque tengo un fondo negro Desenfocar Un fondo negro No tiene sentido Pero 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 Cuando grabe Algún vídeo Con un fondo En exterior Ahí sí Que lo usaré Lo malo Es que es un objetivo Manual No tiene autoenfoque Así que Lo intentaré Bien 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 A ver Que más Os puedo contar A ver Que más os cuento A ver Que más os cuento Os voy a contar Un poquito Los canales De ASMR Que más Veo Me gusta mucho ASMR Sidehaste Lo tengo como Referente Lamentablemente No No sé Cómo hace En los vídeos Porque es una Salvajada Y Bueno No sé Cómo Hace Los vídeos Ni cómo Se le ocurren Esas ideas Pero es que Es una Salvajada Lo tengo Como Referente También veo También 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 veo mucho Kiwi ASMR También me gusta Bastante Y Bueno Suelo ver Más canales De chicas Que de chicos Aunque de chicos También veo Pero Por lo general ¿Cuál más veo? Espérate a ver Si me acuerdo Ahora También veo mucho A JD Lady ASMR Que no sé Si la conoceréis Supongo que Sí Y Tom ASMR Y Masayoshi ASMR Que es un canal Japonés Que me gusta Porque es como No sé Muy agradable El señor Así que Pues Eso Me gustan Mucho Los animales Sobre todo Los perros Prefiero perros Antes que gatos Aunque la verdad Es que No he tenido gatos Pero bueno Son muy cookies Pero prefiero A los perros No sé exactamente Porque supongo Que será Costumbre Pero prefiero Perros Y prefiero Perros A perras No sé Son preferencias Yo prefiero Un perro macho No sé por qué La verdad Pero prefiero Los perros machos Otra cosa Que os quiero Contar Es que Grabo En una cama Grabo En una cama Algún día Os enseñaré Mi setup Porque la verdad Es que tengo Toda la casa Modo estudio O sea En cada habitación Es para una cosa Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Que no quiero que sea Demasiado Largo Porque creo que ya Me ha quedado Bastante Largito Así que Pues bueno Muchas gracias A todas Y a todos Por ver Este vídeo No os olvidéis Dejarme En los comentarios Esperad Que me pongan Los cascos No os olvidéis Dejarme En los comentarios De que queréis Que haga el próximo Storytime Y que más cositas Os gustaría Saber de mí Dicho eso Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós